Eres tú Eres única en mi vida Eres lo que yo anhelaba Para darte el corazón Ahora sé Ahora sé que tú me quieres Que me quieres con ternura Pues me diste el corazón Tu amor será por siempre Lo que recordaré Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Te cantaré Tú serás Serás la única en mi vida Lo único que yo he querido Y nunca te olvidaré Y en nombre de este amor Tú serás Serás la única en mi vida Lo único que yo he querido Y nunca te olvidaré 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 Y nunca te olvidaré